Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.ORG.MX. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. FICETEL a la FICETEL a la FICETEL a la FICETEL.